Los imperios basados en hombres terminan y las iglesias y las congregaciones basadas en un imperio unipersonal que piensan que el día que el pastor muera, el día que el evangelista desaparezca, ya van a pensar como, si Gigi Ávila, Jorge Rasky se muere, pues Dios ya tiene reemplazos, si Dios tiene reemplazos, avanza la gloria de Dios. Este mensaje no es fácil, usted está aquí porque usted ha puesto sus ojos en Jesús, ¿Quién murió por ti? Gigi Ávila, Jorge Rasky, Edwin Álvarez, Cazluna, ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. Y por eso yo estoy aquí puesto mis ojos en Él, porque Él dio su vida por mí, la dio por ti, y yo estoy aquí porque la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces, este es el asunto, el éxito de esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dígalo conmigo, puesto los ojos en Jesús. Ahora, hay que ir buscando en el libro de Corintios, algo que le falta a la iglesia. Cuando en el capítulo 12 de Corintios, el primer de Corintios, habla de los dones del Espíritu, habla de un don que se llama discernimiento de espíritus. Los dones de milagros, los dones de sanidad, de todo lo demás, de lengua y todo eso está bien. Pero la iglesia en este último tiempo, está careciendo de el don de discernimiento. No está bien claro, la Biblia dice, primera de Juan 4.1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. En primera de estas son licencias, capítulo 5, dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciáis las profecías más, examinadlo todo y retened lo bueno. Cuando la gente empieza a quitar su mirada de Cristo, que significa la mirada de la palabra, de la profundidad escritural, y empiezan a poner su mirada en hombres, y esos hombres empiezan a traer nuevas revelaciones, y nuevas dimensiones, entonces la cosa se pone difícil, y hay que tener discernimiento, en el tiempo final, la señal más grande de la venida de Cristo, y de la cercanía del rapto, no son los terremotos, no son las pestilencias, no son las guerras, ni los rumores de guerra, no son todos estos elementos que hemos visto y se ha hablado tanto, en el versículo 4, capítulo 24, Mateo dice, Jesús dijo, cuando le preguntan, ¿qué señal habrá del fin y de tu venida? dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, mirad, dígalo conmigo, mirad que nadie os engañe, la señal final, más grande del tiempo del fin, será la manifestación del espíritu de engaño, y de error, primera de Timoteo 4, 1, y en los posteros días, muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, y espíritus engañadores, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, y dice, habrá tiempos peligrosos, en ese tiempo del fin, y después describe una característica de impiedad, de anormalidad, de contranaturaleza, de hipocresía, de calumniadores, de ingratos, desobedientes a los padres, bueno, describe las cualidades más horripulentas que puede tener un ser humano, y usted decía, describió al diablo, describió a un demonio, pero cuando pasa al verso 5, 5 dice, más teniendo una apariencia de piedad, negarán la eficacia de la misma, a estos evita, shakamandala basala bahayama, ese es el peligro del último tiempo, el disfraz, la máscara, la máscara de piedad, y escondiendo por dentro la avaricia, y escondiendo por dentro la lujuria, y escondiendo por dentro el odio, y escondiendo por dentro, todo lo más malo, la traición, el engaño, la inmoralidad, todo lo que usted puede, no hay escondido por fuera, una apariencia de piedad, Jesús habló de esto, en el evangelio, cuando en el sermón del monte dijo, hablando aquel día, vendan muchos, diciendo en mi nombre, echamos fuera demonios, oye, me hicimos milagro, y profetizamos en tu nombre, y Jesús dijo, a esto le den, nunca os conocí, apartado de mis obradores, de mi quidad, tienen las señales, tienen la apariencia de piedad, profetizan, hablan lenguas, brincan, y saltan, más Jesús dijo, nunca os conocí, porque esto no es asunto, de dones, este es asunto, de frutos, que dice, por su fruto, los conoceréis, pueden estar, esto no es asunto, de multitudes, las multitudes, son buenas, y dice que seguían a Jesús, no hay nada malo, pero no se engañe, dile bien claro, lo que sucede, usted quiere ver más gente, que en la Meca, allí si hay multitudes hermano, dándole vuelta a un cajón, con el pelo y el diente de Mahoma, quiere ver multitudes, prende el canal católico, y vea las misas, y las visitas papal, un millón, medio millón de personas, en la plaza de San Pedro, es bueno que las iglesias se llenen, porque las multitudes, también cuentan para Dios, pero no se puede medir esto, nada más que por multitud, usted podrá ver un montón, de programas de televisión, iglesias llenas, y la mitad de la gente, está vacía, están perdidos, dentro de esas congregaciones, Shabbat, oh my God, estoy llegando, a donde Dios quiere que llegue, no hay nada malo, con que se llene esto, y que se llenen, todos los auditorios, pero Jesús dice, nunca os conocí, obradores de mí, que apartados de mí, el que un evangelista, arrastre multitudes, y un predicador, haga milagros, no significa, solo una cosa, que Dios contesta, su palabra, pero puede ser, que en la, tú vas a Lourdes, y tú eres un católico, en fe, y Dios te sana allí, porque Dios ve, la necesidad de la gente, a veces el predicador, está más perdido, que Judas, y Dios en misericordia, oye la oración, del pueblo, y ve la sinceridad, de la gente, iglesias llenas, oh, estamos, puestos los ojos, en qué, en la, ah, ese tiene que ser, un ministerio tremendo, mira como está ese templo, bueno, eso es bueno, y una de las cosas, yo no vengo aquí, a elogiar a nadie, ojalá que esto nunca cambie, y una de las cosas, que me encanta, venir a predicar, o sea, es que no solamente, está llena de gente, que no está solamente, llena de cantos, de carne, que está llena de adoradores, que está llena de gente, que viene a buscar, no a un hombre, viene a adorar, al Cristo de la gloria, y no se dañen, y no se dañen, iglesias que están, allí hermano, llena de miles de personas, o que vienen a servirle, un hombre, que les está ofreciendo, la gloria, que les está prometiendo, que van a ser, multimillonarios, y oí a lo que el pastor decía, y me encantó, no todos vamos a ser millonarios, Dios, sabe, esta predica de la prosperidad, ha dañado la mente de la gente, porque antes era la predica, de la miseria, y la pobreza, ahora es la predica, de los millonarios, tienen que andar, iglesias que, si usted le daña a la alfombra, gracias a Dios, que aquí no hay alfombra roja, aquí para dañar, pero no tengo nada, contra las alfombra roja, pero iglesias que ya, la alfombra vale más, que el que dio ofrendas, para poner la alfombra, iglesias hermano, llenos, llenos de, de mucho lujo, yo fui ahora, a Estados Unidos, Atlanta, un pastor, que tiene un trono de oro, enorme, tallado, y le abrieron caminos, entre el público, para que, lo vi yo, y el tipo enciendo, se parece a Juan 23, o a Pablo VI, o a Federico, a San Noel, y el público, busca aplaudir, buscando al hombre, que le va a pasar, cuando descubran, que es un pecador, como cualquier otro, que van a, a darse cuenta, que todos, somos pecadores, la única diferencia, somos arrepentidos, estamos sostenidos, por la gracia de Dios, alaba la gloria de Dios, un Dios, critican al Papa, es un montón, de papas evangélicos, y pentecostales, y la gente, le pone los ojos, en ellos, y le dicen, Edwin, pues a tu iglesia, tienes que pagarme, la gasolina, del avión, me tiene que, pagar los pas, porque los demás, no vienen en el avión, 45 escuderos, guardaespaldas, que vienen, a Osana, tiene que entender, que cuando, no me pueden mirar, porque si me miran, se va la unción, no me pueden ni tocar, iglesia, donde el hombre, y la mujer, son el Papa, son la figura, y han puesto la gente, tienen sus ojos puestos, y no importa, lo que digan, Donald G, un, 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 un libro sobre los dones del Espíritu, decía, los pentecostales, a veces son como los pajaritos, en el nido de la madre, que no le importa, el gusano que le traiga, se lo tragan, entonces, no me importa, porque esa es la, esa es la, la madre, ese es, el, el, llámenle el nombre, el profeta, el evangelista, es el obispo, es el apóstol, ese es uno, esa mujer, y lo que ella diga, eso es palabra, y eso hay que obedecerlo, y lo que diga, no se puede cuestionar, eso es lo que dice mi Biblia, eso es lo que dice mi Biblia, yo te voy a cuestionar, usted me puede cuestionar a mí, usted puede ver, si lo que yo estoy predicando, está de acuerdo a esta palabra, entonces, a la ley, al testimonio, cielo y tierra pasarán, más mi palabra no pasará, voy a llegar donde quiero llegar, todavía no he llegado, chamalaba, chamalaba, no cuestionar, no se puede, auditorios con, miles de personas, está bien, pero no se oye nunca, una predica sobre el rapto de la iglesia, no toque el tema del infierno, no toque el tema del cielo, no toque el tema del arrepentimiento, porque tengo 50 millonarios, que son adúlteros corruptos, que me están ofrendando, y el presupuesto de la iglesia, se me va al piso, llama, llama, ay caballeta, caballeta, ¡oh! ¡eh! ¡se su nombre! ¡se caen las cadenas, se caen, se caen esta noche! ¡se caen! y el mensaje, yo no creo en el látigo del legalismo antiguo, que la gente los, venía en domingo a recibir patas y condenación, ese no, ahora no hay ninguna condenación, dice Romano 8, uno para los que están en Cristo Jesús, pero tampoco puedo creer en un evangelio, donde pasa un año, y no se le ha dicho a la gente, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, por su inmoralidad y su pecado, a Basaya, que el mundo antirubiado fue anegado en agua, por la violencia que había, llama a la Basaya, que Dios hirió con locura a Nabucodonosor, porque era un soberbio y un arrogante, y Dios como gobernante no le toleró, que le quitara su gloria y su honra, y lo dejó desnudo, pelú y balbú, corriendo por el valle de Sinar, hasta que le sacó la última gota, de orgullo y soberbia, usted me viene a criticar a mí, porque voy a predicarle, a Noriega o a Chávez o a Fidel Castro, Cristo vino a buscar a los pecadores, y usted es un pecador también, puesto los ojos, en los medios, yo le agradezco los días que he estado aquí, yo voy a hablar algo, y ya yo voy a terminar, ya mismo, hay que tener cuidado, los ministerios que uno apoya, hay que tener cuidado, con lo que parece oro, y no es oro renuino, hay que tener cuidado con las mezclas, yo me senté esta semana, a ver televisión religiosa aquí, y vi un canal, que había gente de Dios, y habían herejes y profetas, de herejías, allá adentro, y entonces le voy a decir algo, voy a decir algo, y yo, me recuerdo la historia, del caballito de Troya, ese es un mensaje completo, entonces, me recuerda, a la iglesia, no pudieron desde afuera, las persecuciones, imperiales, no pudieron, trataron de, quemaron los cristianos, se los echaron a los leones, los descuartizaron, no pudieron, no pudieron de forma alguna, acabarlos, y en el año 313, aparece, Constantino, y dice que ve una revelación, en el cielo, están peleando, por el trono de San Pedro, y Constantino dice, que vio una señal, que es oxigno, vence, por esta señal vencerá, y triunfa, y dice, yo soy ahora cristiano, no sabía ni convertido, declara la iglesia, la religión oficial, del imperio romano, y empieza a meterse, dentro de la iglesia, la herejía, se empieza a cristianizar, en las prácticas paganas, y lo que no se logró, durante la persecución, la iglesia se pervertió, y si usted ve esa serie, de los borgias, pues va a ver, los papas, que tenían muchos amantes, y van a ver las intrigas, y van a ver los adulterios, y van a ver toda la corrupción, que había en Roma, y la iglesia, se pudrió por dentro, y tomó muchos años, para poder recuperar, la estabilidad, la santidad, la integridad, la integridad de la iglesia, hermanos queridos, la destrucción, de una iglesia, la iglesia en general, dice, dice Jesús, que las puertas del infierno, no prevencerán, contra la iglesia, en su totalidad, pero hay, congregaciones, que son destruidas, y hay ministerios, que son arruinados, porque se introduce, la herejía, se introduce, la falsedad, hermanos, se está introduciendo, en este país, herejías, y ustedes no se dan ni cuenta, y están ahí, mezclado con gente, que predica la verdad, porque el veneno, cuando mejor viene, es cuando se mezcla, con algo que es sano, y ahí está gente de Dios, y entonces, todo, y no se puede hablar, no se puede predicar, del rapto, porque, si se dice que, no, porque los que creen, en el preterismo, eso también están bien, no, o se está bien, o se está mal, o se cree, o no se cree, y yo me he preguntado, por eso Dios, tiene a Osana Televisión, como una muralla, para que, el veneno, que está saliendo, porque hay programas, buenos saliendo, por ese otro lado, pero el veneno, que está envenenando, la gente, no se meta, por completo, entonces, señor, yo decía, Dios mío, pero, porque el diablo, tiene una guerra, contra esta iglesia, bueno, porque, Osana, unida, a todas las demás iglesias, la iglesia de Dios, la asamblea de Dios, la pendecostal, la cuadrangular, y como frente de batalla, están, están, reguardando, este país, de una, una oleada, de herejías, herejías, de los satánicas, está bien, que Dios prospera, pero hermano, no me diga a mí, que yo tengo que pactar, para que Dios me sane, que yo tengo que pactar, y pactar con dinero, para que Dios haga un milagro, déjese de cuento, y eso me cuesta a mí, me cuesta que no me pasan, mis anuncios, cuesta que no me anuncie, a mí no me importa, lo que diga nadie, vive Jehová, y vive mi alma, yo sirvo a un Dios de verdad, y no podemos quedarnos callados, este país, está siendo minado, minado, completamente, de herejías, y usted verá, que se van a levantar, próximamente, y van a atreverse a decir, no, eso del rapto, hay que dejarlo a un lado, eso no, porque hay que, no se puede ofender, a los que predican, que ya Cristo vino, y que tienen otras ideas, no, esto no tiene varias vertientes, las vertientes las hace el diablo, las diferencias, la confusión, la trae Satanás, la verdad es que Cristo viene, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, la verdad es que hay un infierno, la verdad es que hay un pecado, la verdad es que hay santidad, la verdad es que los mentirosos, no irán al reino de los cielos, la verdad es, que Dios no necesita, que tú le pactes con dinero, para él sanarte, tú traes la ofrenda, y Dios te prospera, pero tú no puedes comprar, la salvación de tu hijo, tú no puedes comprar, la bendición, tú no puedes comprar nada, con el dinero, pereca tu dinero contigo, y que Dios bendiga, dos o tres, tú das porque Dios te tocó, tú das porque sin esperar nada, tú das, y Dios te bendice, pero la salvación no se compra, la sanidad no se compra, la prosperidad no se compra, el alma no se compra, y te ponen, en la televisión, los que, los que le salió bien, porque no me ponen, el de Barquisimeto, que dio todo lo que tenía, y después se fue al mundo, porque el dinero que tenía, para mantener su familia, lo pactó, y le prometieron, que iba a salir del hoyo, y se fue más en el hoyo, pues mire, yo te voy a decir, este pobre clamó, y oyó a Jehová, y libróle de todas sus angustias, en el lobo de Pozo, Cenagoso, y ahí me sacó Jehová, y no tengo que pagarle, un centavo, a Basha, yo ofrendo, yo ofrendo, yo siembro, porque yo sé, que Dios bendice, pero yo no espero nada, que a Basha, tú das sin esperar, y Dios te prospera, y Dios te bendice, pero no vas a comprar, la salvación de tu familia, no vas a comprar, la salvasanidad de tu cuerpo, porque no ponen, no ponen los que fracasaron, no ponen los que se han ido al mundo, no ponen los que están rebeldes, como aquel predicador norteamericano, que le mandó una carta, a una hermana, que le dijo, tengo mi hijo muriendo de cáncer, y él le manda la carta, y le dice, un año después, y a Dios lo sanó, gracias por tu ofrenda, y la semilla que has sembrado, y a Dios lo sanó, y la mujer le mandó una carta, mi hijo hace un año que murió, señor, ¿dónde vas a quedar? ¿dónde vas a quedar cuando Dios empieza a destapar, las herejías? mire mi hermano, oigo un individuo hablándome de encuentro, de pos encuestro, de reencuentro, no sea mentiroso, es para sacar billetes, es para llevar la gente al error, el dinero se da, porque uno sabe que el que da, Dios lo bendice, y uno da sin esperar nada, y Dios prospera, llama, la vasaya, me tuve que tragar una hora, el tipo empezó, después que durmió la gente, porque hay que ir al preencuentro, y hay que ir al posencuentro, y hay que ir al reencuentro, lo que hay es que ir, al altar, y arrepentirse una sola vez, no hay que estar yendo, que nadie venga, a perfeccionar, lo que ya el Espíritu Santo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es una blasfemia, y es una burla, que pastores, y predicadores, ahora digan, después de 40 años, ahora es que yo sé, que estoy salvo, pues mira, es un ignorante, yo sé que soy salvo, desde hace 52 años, cuando confesé a Cristo, y limpió mis pecados, que va a clavar mis manos, que si las bendiciones, que si las generaciones, Cristo clavó en la cruz, todas las maldiciones, las maldiciones de mi abuela, y mi abuelo se las llevó, Cristo en la cruz, no hay que estar haciendo pactos, ni estar regando semillas, de error y de engaño al pueblo, ¿y qué pasa con los que no tienen plata, para ir al preencuentro? Se quedan, ¿y qué pasa con los que no tienen dinero, para ir al encuentro? ¿y qué pasa con los que no tienen dinero, para ir al preencuentro? La salvación y la bendición, no se compra, a esto, tú vas a un retiro, y das una ofrenda, y se acabó, pero esta bendición, no se vende, Eva, Shama, Lava, Soja, Lava, Lava, la gloria de Jehová, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy desempleado, yo estoy pelado, tengo cinco miembros de mi familia, no voy a crecer en el Señor, porque no puedo pagar, los cien dólares, los cincuenta hojas, del preencuentro, y del reencuentro, y del preencuentro, no, tú vienes a la iglesia, y aprende la palabra, vienes a la clase bíblica, y cuando hay un retiro, y hay que pagar algo, porque hay que pagar esto, y se deja algo para la iglesia, pero el relajo, es que esto es, tres y cuatro, y cinco veces al mes, el preencuentro, el reencuentro, el posencuentro, y después la ofrenda, y después el viernes, y después el pacto, que hay que hacer, yo no sé si, yo me voy mañana, alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová, alaba pueblo, que tú no me puedes mirar, porque, se me va la unción, pues entonces, Cristo caminaba, y lo tocaba, el borde del vestido, y la gente lo abrazaba, predicadores, predicadores de Hollywood, predicadores, Wishiwashi, predicando un evangelio, mequetrefe, de cinco y diez, donde el pastor, lo sacan escondido, por la parte de atrás, a que nadie lo vea, y cuarenta tipos armados, donde está el ángel de Jehová, donde está la gloria de Jehová, avanza, lo vas a baralla, alaba la gloria de papá, alaba la gloria de papá, alaba la gloria de Dios, levantar esas manos, y decirle, soy libre, puesto mis ojos en Cristo, no me turbaré, no me confundiré, seguiré adelante, chamacabasaya, y oye mi iglesia, usana, y oye mi iglesia, asamblea de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios, pentecostal, cuadrangular, párense firme, y sabe por qué, porque Dios ha dado, una visión a esta iglesia, y ustedes unidos, van a frenar, que estos falsos profetas, y estos falsos apóstoles, confundan este país, y oye esto, no pasará mucho tiempo, que se van a desmascarar, yo me recuerdo, Oscar Canelario, años, ahí predicando, mi país, y un día, se fue a la radio, y dijo, yo no, yo soy seguidor, de William Brannan, yo no creo, en la Trinidad, y hay que bautizarse, para ser salvo, completo, en el nombre de Jesús, y si no, el bautismo, en el nombre del Padre, y el Espíritu, no son suficientes, y se creó una confusión, en mi país, y se levantó, y se van a levantar, porque Dios los va a vomitar, están engordando todo, para un día, empezar a predicar, esto del rapto, no es verdad, ¿sabe por qué? porque el rapto, le afecta a sus imperios, económicos, el que va a dar para Dios, lo da con rapto, sin rapto, no hay que inventarse, psicología barata, va a sacarle la plata, a la gente, avanza, la basa, malaya, me dan, dos minutos más, denle un aplauso grande, al señor, esto no es todo, yo le hablé, no lo voy a decir, lo que repetí, lo de la semana pasada, viene un gran aviamiento, para América Latina, y para el mundo, pero en América Latina, Centroamérica, y el Caribe, y en Estados Unidos, viene una limpieza, porque el juicio, comienza por la casa de Dios, barreré de los altares, los falsos profetas, barreré los mercaderes, del templo, que han hecho mercadería, con mi nombre, apóstoles y predicadores, que no hay nada malo, en que prospere, yo quiero que mi pastor, tenga el mejor carro, la mejor casa, pero porque diante, tiene que andar, en un Roll Roy, en un Bentley, porque tiene que tener, casa de dos y tres millones, de dólares, mientras hay hermanos, de la iglesia, que viven en una humildad, en una choza, muertos de hambre, yo considero, soy más, más viejo que él, lo considero, como un hijo mío, en el ministerio, y sabe por qué, vengo aquí, porque Dios lo ha prosperado, y tiene derecho, a vivir bien, pero no anda, en un Roll Roy, ni en un Bentley, ni la casa, vale dos y tres, y cuatro millones, porque no es justo, en Colombia, tanta babucería, de iglesia gigantesca, y el país, se lo está llevando, el diablo, y el narcotráfico, donde está la calidad, la cantidad, no quiere decir nada, imperios, eclesiásticos, y millonarios, los apóstoles, y obispos, andando en carros, de doscientos cincuenta, y medio, y trescientos mil dólares, mansiones, dos y tres millones, y por eso, es que lo secuestra, la guerrilla, porque dice, de dónde sacaron, mientras los hermanitos, van a pie, a las montañas, y mientras se está muriendo, de hambre, muchos hermanos, no tienen, no tienen nada, en sus casas, y dónde están, las obras de caridad, por lo menos, esta iglesia, yo la he visto, hacer obras de caridad, los he visto, cuando hay desastres, hacer maratones, para ayudar a los pobres, esa es la misión, de la iglesia, esa es la misión, del pueblo, de Dios, maratónica, para qué, para engrandecer, más sus reinos, y dónde están, cuando están las tragedias, y dónde están, donde está la gente, muriéndose de hambre, a mí no me interesa nada, yo vive Jehová, y yo quiero morir, siriéndole a Dios, y el día que esa adición, se pierda aquí, que se pierda una visión, de un comedor, y de dos comedores, y de llevar medicinas, y llevar a los pobres, necesidad, cuando aquí las puertas, se le cierren, a la gente, y los ricos, se tengan que sentar, en un sitio especial, y los pobres en otro, esto se irá al piso, porque esta es la iglesia, del Señor, y aquí no hay, diferencia de clase, aquí somos un pueblo, la iglesia, contra la cual, las puertas del infierno, no van a prevalecer, no he terminado, me falta algo, yo me voy mañana, alaba la gloria de Dios, pero Dios me mandó, Dios, Dios, no voy a decir, Dios me mandó a estar aquí, oiganos, nación de Panamá, tiene una limpieza, de los altares, imperios, que se están fundando, con dinero del narcotráfico, lavaderos de dinero, en imperios, en imperios religiosos, eso en toda América Latina, iglesias que se están levantando, con dinero del narcotráfico, dinero de sangre, y tienen sus imperios, pero papá se los va a bajar, así me lo dijo en Perú, los voy a bajar, en cadena de los altares, los voy a meter presos, se le van a caer sus imperios, avanza, les voy a desenmascarar, sus doctrinas falsas, saca manda, oiganlo bien, no se confundan, cuando esto pase, se los van a llevar presos, les van a descubrir, sus visiones, infernales de avaricia, el pueblo tiene que abrir sus ojos, y la iglesia aquí en Panamá, tiene que aliarse, la iglesia de la sana doctrina, tiene que unirse, porque viene, y ya se va a destapar, una ola de doctrinas falsas, y de persecución, porque hay esferas políticas, en este país, como en toda América Latina, que les perturba esto, como les perturba ese señor, ese ministro de obras públicas, una entradita, pone iglesia, les perturba, que ustedes tengan radio, tengan televisión, les perturba, que ustedes tengan influencia, que ustedes tengan recursos, el diablo no le gusta esto, avanzando, rabasaba, y como esta iglesia, es una iglesia, con esa visión, que ha fortalecido, a las demás organizaciones, en este país, pues el primero, en la mirilla, va a ser, Edwin Álvarez, y Osana, y no se echen para atrás, ustedes en las asambleas, yo soy ministro, ordenado a la asamblea de Dios, no soy desordenado, iglesia de Dios, angular, ese Dios pendejo tal, no le pase a ustedes, como le pasó, a la gente en Alemania, cuando vinieron, atrás los judíos, los evangélicos, eso no es nuestro, eso no es problema nuestro, cuando vinieron, detrás de los evangélicos, los católicos, dijeron, eso no es nuestro, y cuando vinieron, detrás de los sindicalistas, ya no quedaba nadie, que los defendiera, cuando ataquen a Osana, y ataquen a Edwin Álvarez, la cabeza de ustedes, viene detrás, porque los brujos, los paganos, los idólatras, los corruptos, de este país, no les gusta un sitio, donde se denuncia, el pecado, y donde hay un pueblo, que puede decidir, las elecciones de un país, sin venderse a nadie, alaba la gloria, de Dios, y por eso, el Señor, me dijo, ver, viene, vienen ataques, Pablo dijo, después de mi partida, se levantarán, algunos entre vosotros, que hablarán, perversidades, no hay que dudar, Dios me lo reveló, hace años, que iba a llegar un tiempo en Osana, que el celo del diablo, viendo que esto es una piedra de tropiezo, se iba a levantar, dentro de vosotros mismos, gente, que haría escante, que trataría de destruir esto, y yo tuve una visión, donde yo veía, que los demonios se manifestaban, y corrían por todo el templo, allá arriba, y se movían, y decían, confusión, división, yo no estoy aquí, para defender a Edwin Álvarez, el día que yo tenga venido a Panamá, si se descarrila de la verdad, le caigo a palo también, alaba la gloria de Dios, y me mostraba los demonios, que se metían, se corrían en bochinche, sembrando confusión, primero, para destruir la confianza de ustedes, en las finanzas, para que ustedes no diezmen, para que no ofrenden, mire hermano, usted diezme y ofrende, el que haga lo malo, allá cuestionéselo a Dios, hermano, yo doy, sin preguntar, alaba la gloria de Dios, pues yo sé que aquí hay cuentas, me dieron un ofrenda, me hicieron firmar, todo un documento, y me pidieron hasta el nombre, el número de pasaporte, y todo, es decir que, pero cuál es el objetivo, destruir la confianza, para que esto se caiga, porque, es lo que me han hecho, a mí en Puerto Rico, un ataque por radio, televisión, por todos lados, hermano, estamos de pie, es un milagro, el año pasado, clamor costó, 665 mil dólares, y no se debe un centavo, y alcanzamos 12 millones, de personas en el mundo, por internet, por la televisión, pero, que es lo que quieren, es difícil, cerrar el corazón de ustedes, que ustedes cierren sus corazones, que esto se caiga, que se vuelva un desánimo, que esto se haga pedazos, y entonces, luego, vendrán contra los demás líderes, en este país, vendrán contra, contra nuestro hermano, y vendrán contra el obispo, de la iglesia de Dios, y vendrán contra lo cuadrangular, porque la conspiración, es a nivel alto, Roma está harta, de lo que está viendo, en este país, no es un solo caminito, que quieren destruir, es que quisieran parar, lo que Dios va a hacer, y lo que está haciendo, porque lo que viene, la poster gloria, va a ser más grande, más grande, más grande, que la primera, lo que Dios va a hacer, es incontenible, el diablo está furioso, pero hay que decir, en este día, hermano, puesto los ojos en Jesús, voy para adelante, y no hay diablo, que nos aguante, póngase de pie conmigo, esta noche, dígalo, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, y vamos para adelante, y no hay diablo, que nos aguante, mis ojos, no están en el apóstol, ni en el profeta, no están en la iglesia, mis ojos, están en Jesucristo, y caerán mil a mi lado, y despira mi diesta, más a mí no me llegará, soy más que vencedor, soy más que vencedor, no hay más que vencedor, alaba la gloria de Jehová.